¿Qué es la protección de los rayos malos del sol? Los rayos malos del sol no van a lastimar nuestro ojo. Esto en una óptica está garantizado y cambia según las medidas que el propio óptico es capaz de asegurar. Exacto, ¿por qué? Porque los lentes de sol pueden ser neutros, neutros significa que los que no usamos lentes nos ponemos el lente de sol y ya tiene la protección, o pueden ser lentes de sol con aumento para las personas que usan lentes, que usan graduación, cambiar su cristal por uno que además de darle buena visión, le proteja de los rayos malos del sol. ¿Y esta variedad en qué cambia? Cuando las nombras con estas determinaciones, ¿en qué varía uno y otro? Es como el factor de protección solar que tienen los protectores, ¿sí? Se recomienda más de 50 para la piel, para los ojos es protección 100%. ¿Y por qué por esto? Porque además de proteger la superficie del ojo, protege los rayos que llegan dentro del ojo. Yo siempre explico que los lentes por ahí que se venden en la calle, en los tergopoles, digo yo, viste que están clavaditos ahí, además de no protegernos, nos empeoran la situación. ¿Por qué? Porque nos generan una sombra en el ojo. Al generarnos una sombra en el ojo, nuestra pupila se dilata y al dilatarse permiten que entren más rayos malos al sol. Por ende, siempre protección de una gafa que sea indicada y que sea vendida en una óptica. Es más, en Río Tercerio hay una ordenanza municipal que prohíbe a otros lugares que no sean ópticas vender lentes. Esto es muy importante tener en cuenta porque el lente no solamente es una cuestión de moda, de que me queda lindo, de que qué lindo el marco, sino que me tiene que proteger, es una cuestión de salud. ¿A partir de qué edad, Ceci? Desde lo más chiquitos que podamos. Imagínate que a un bebé le ponemos protector solar a partir de los 6 meses, que es cuando el pediatra lo deja estar un poco al rayo del sol, cuidando los horarios, ¿verdad? A partir de esa edad incorpora el hábito del lente y protección con un gorro, un sombrero, pero algo con alas que también nos dé esa doble protección de la sombra. ¿Qué es lo que le hace el rayo ultravioleta al ojo? Puede causar lesiones, tanto en la superficie del ojo, por dentro, y puede traernos hasta cáncer. ¿Por qué? Porque las células de nuestros ojos son primas hermanas de las de la piel, algunas, y pueden sufrir una malignización provocada o estimulada por los rayos malignos del sol, que en un cáncer melanoma, un cáncer de superficie ocular, terigium, que es un crecimiento de la parte transparente, la parte blanca sobre la parte de color, catarata, degeneración macular relacionada con la edad, son varias las patologías que nos pueden incurrir, hasta fototrauma. El fototrauma es muy común en los pacientes que sueltan con las soldadoras, pero se genera lo mismo, por ejemplo, cuando estamos expuestos a la resolana de la nieve, o cuando viene el verano, a la resolana del lago, del río, de la arena. Esa luz del sol que va hasta el piso, hasta el agua y refleja nuestros ojos, nos puede quemar la superficie del ojo y generar algo que es muy doloroso, que de todas estas patologías que te dije, es la única que realmente duele. Las otras son silentes, por eso la importancia además de la protección, porque no la sentimos, pero nos está dañando. ¿Tomar sol con anteojos de sol? Sí, obviamente, con anteojos y con protector solar para todo el cuerpo, y renovarlo cada dos horas el protector solar. También lo que prevenimos, y más un poco en las mujeres que estamos más atentas a esto, es el envejecimiento de los párpados, las arrugas. Entonces, si no es por ahí por la cuestión de salud, por la cuestión estética, usemos lentes. Gracias por ver el video.